Oportunidades de desarrollo para la industria del agroalimento regional por medio de I+.D. Se denominó el seminario-taller organizado por la Dirección de Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la Universidad del Bio Bio. El encuentro apuntó a incrementar la interacción con la industria regional por medio de la difusión de las capacidades instaladas en esta casa de estudios. En Chillán, en particular la universidad, tiene instaladas capacidades, tiene instaladas investigadores que trabajan en un ámbito complementario que tiene en concepción. En particular estoy hablando del área de alimentos, del área agronegocios. Y nos interesa en realidad poder vincular a la industria de la región, de toda la zona, de la macrozona sur, con respecto a las temáticas de agroalimento, alimentario, etc. La iniciativa que se desarrolló en Chillán, tras un encuentro del mismo tipo en Concepción, reunió a las diferentes empresas de la zona, relacionadas con el área agroalimentaria y con investigadores de la universidad, quienes abordaron temas como el instrumento de apoyo al financiamiento de proyectos de I+.D., la investigación y desarrollo en la UBB, y la infraestructura y oferta tecnológica del Departamento de Ingeniería en Alimentos. Todos los alumnos terminales desarrollan tesis, y muchos de ellos trabajan a la par, junto a su tesis, a innovación y desarrollo en la industria alimentaria, tanto a nivel local como también tenemos trabajo a nivel internacional. Con este tipo de encuentros se espera lograr que exista un mayor impacto de la investigación e innovación universitaria en las empresas de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!